¿Ahora qué haremos? No hay más locales en Estambul. ¿Gonja? Ardham, este está para rentar. Me pregunto si ya alguien lo habrá apartado. ¿Será posible? Quizás ya está alquilado, no lo sé. Busquemos a alguien y preguntemos. Disculpe, ¿usted es el dueño de este local? No, está para subarrentar. ¿Subarrentar? ¿Eso nos conviene más? Sí. ¿Cómo podemos contactar al dueño? ¿Tendrá usted su número? Sí, lo tengo. Lo llamamos y vendrán de inmediato. Gracias, muchísimas gracias. Oye, Gonja, ¿qué opinas? ¿Este lugar servirá? Creo que es el apropiado. Probablemente todo venga incluido. Sí, ellos dicen subarrentar. Hola, ¿les interesa el local? Sí, ¿es la dueña? El dueño es mi papá, pero yo lo manejo. Soy Defne, un placer. Hola, soy Ardan. Y yo, Gonja. Mucho gusto. Bien, les mostraré el local. Seguro. Ven, mi amor. Está genial, ¿cierto, mi amor? Sí, cariño. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuánto sería la renta y el depósito de garantía? ¿Los muebles vendrán incluidos? Bien, mi papá pide 2,000 libras mensuales para el alquiler. Además, dos meses de depósito, pero no tengo respuesta para los muebles. ¿Puedo pagar la renta y el depósito en efectivo y los muebles con cheque? De verdad, me gustó este lugar. Es bonito. Pues, no lo sé, pero voy a hablar con él esta noche y te llamaré cuando tenga una respuesta, ¿sí? Ok, muchas gracias. Debería darle mi número. De acuerdo, lo voy a anotar aquí. Listo, te voy a llamar para que guardes el mío. Ok, tu nombre es Defne, ¿cierto? Entonces, esperamos noticias pronto. Bien, les estaré avisando. Ok, nos vemos. Bien, nos vemos. Ven, cariño. Vámonos. Volveremos pronto. Mi amor, ojalá nos descuenten un poco la renta. Incluso tiene los muebles. Eso es genial. Todo estaría listo. Sí, puedo ver que te gustó el lugar. A ti no. No está mal. ¿No está mal? ¿Qué te sucede, Gonya? Bueno, empezaste a coquetear con esa chica frente a mí. Increíble. No seas tonta, Gonya. ¿Crees que haría eso frente a ti? ¿Así que lo harías si yo no estuviera allí? No, no me refería a eso. Yo lo dije de mala manera. Mi amor, no hay nadie con quien quiera coquetear más que contigo. No me llames, mi amor. Le diste tu número. No dejaste pasar la oportunidad. Felicidades. Gonya. ¿Querías que me comunicara por señales de humo? Ella es la dueña del local. Tiene que avisarme. ¿Qué debía hacer? Empezaste a hablar con ella como si se conocieran hace años, con mucha confianza. De repente me volví invisible. Puff, me fui. ¿Qué dices, cariño? Siempre estuvimos de la mano. Fuiste por temas de trabajo y terminaste coqueteando. Deberías ser más cuidadoso como te comportas. Gonya, escucha, mi amor. Calla. No hables. No me hables. Bien, de acuerdo. ¿No estarás celosa de mí? No digas locuras, por favor. ¿Qué locuras? ¿Puedes mirarme a mí un poco? Dios, basta de hacerme sentir como Eftalia. Yo soy un hombre y exudo virilidad. Está bien. Ya te sentiste como un hombre. Ya fue suficiente. A partir de ahora serás más cuidadoso. Bien. Escucha, si rentamos este lugar, no quiero que sigas hablando con esa chica en ningún lado. O me molestaré mucho. Bien, bien, bien. Además, a partir de ahora, yo seré quien hable con todas las chicas del mundo, ¿entendiste? Ok, ok, Gonya. Cerraré mi boca y no hablaré, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces. Oh, regresó. Ven, vámonos.